La verdad me siento muy feliz, me siento muy feliz, la verdad me siento muy feliz de haber llegado hasta aquí igual. No pensaba llegar hasta aquí, yo nunca pensé llegar hasta aquí, la verdad es como un sueño para mí, pero la verdad me siento muy feliz. Agradecer a las personas que nos brinda su apoyo, porque con su apoyo igual nos sentimos muy felices, todo eso, y vamos por más. Y pues la verdad me siento orgulloso de representar el TINCU, de llevar la bandera en otros países, y pues ojalá que no se quede aquí nomás, queremos ir por más, y pues ojalá que nos vaya bien. Matri, ¿cómo te preparas, cómo comienzas en este tema de la pelea? Natural, natural, natural. Yo vivo, trabajo, ahorita igual, sí, tengo eventos secretitos, por eso me estoy así, cortita, después normal trabajo en Chaco, en Trópico, en Cochabamba, normal en ahí estoy trabajando todos los días, y pues en ahí nomás, fortalece mi cuerpo, todo eso, y la comida igual, normal, todo eso, como se debe. ¿Tú no acuerdes de Cochabamba o de...? Yo soy de Potosí, pero yo trabajo en Trópico de Cochabamba, en Chaparro. Gracias. Gracias.